Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, aquí comienza una nueva edición de Beto a Saber, su dominical de todas las noches. Hoy vamos a comenzar el programa con el tema que ha pasado medio desapercibido por la euforia futbolística que nos ha envuelto a todos, y es el tema de cuánto estaría involucrado el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en el escándalo Odebrecht. ¿Las declaraciones de Marcelo Odebrecht lo mencionan? ¿Hablan de él? Porque él nos ha dicho que no, ha dicho que enfáticamente, que él no tiene nada que ver, que él nunca trabajó para esa empresa, y que absolutamente lo niega, pero no sabemos todavía qué dicen las transcripciones de ese interrogatorio. Juana Villaneda nos ha preparado un reportaje sobre el tema, adelante. La situación al vencer por dos goles a cero a la selección de Nueva Zelanda en el partido de vuelta del repechaje, y en estos momentos el capitán de la selección peruana saludaba al presidente de la República, así como el profesor Ricardo Gareca. Mientras todo el país celebra la clasificación al mundial, en Palacio de Gobierno se hacen los rusos. Como yo les dije el otro día en el Suez Hotel 2 a 0, y parece que algo estaba viendo. Y claro, ustedes han hecho el trabajo y el gran equipo que tenemos con el gran entrenador y todo su equipo. Gracias a todos. Es un momento de orgullo para el Perú. La última vez que pasamos a un mundial fue cuando yo era ministro de Energía y Minas hace 36 años. Ayer, Pedro Pablo Kuczynski ordenó feriado nacional y para muchos esta es solo su forma de distraer la atención de los recientes escándalos de corrupción que empiezan a acercarlo. Y tranqui, todo se va a aclarar, estoy seguro. El martes pasado, a un día del esperado partido, se conoció que Marcelo Odebrecht le habría dicho a los fiscales peruanos que no solo financiaron su campaña, sino que también lo habían contratado como consultor financiero. Actualmente se ha creído todo lo que dice Marcelo Odebrecht, porque él tiene un trato con la fiscalía en Brasil y si él miente, se acaba su acuerdo y tendría que cumplir la totalidad de la pena y tendría que hacerle alguna cárcel y no en prisión domiciliaria, como va a ocurrir dentro de poco. Entonces, es poco probable que él mienta. Como ya nos tienen acostumbrados, ese mismo día el presidente fue a visitar a la selección y a las justas desmintió la versión de Odebrecht vía Twitter. Recién al día siguiente, a las 3 de la tarde, interrumpió la señal de todos los canales para emitir un mensaje a la nación que debido a la fiebre mundialista nuevamente pasó desapercibido. Esta supuesta afirmación es falsa. Como jefe de Estado, respaldo incondicionalmente la lucha contra la corrupción en todos sus niveles. Se afirma que después de haber sido ministro, se me contrató como consultor financiero de dicha empresa. Esta supuesta afirmación también es falsa. No he recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis dos campañas electorales. Aunque nuestro mandatario lo niegue, las piezas de rompecabezas parecen ir agarrando forma para Katherine Ampuero, la ex procuradora anticorrupción que tuvo el caso Odebrecht y que decidió incluir en su investigación al presidente de la República. Dentro de estos elementos indiciarios y que puedo hacer públicos, porque también se ha filtrado a los medios de comunicación, es esta asociación que habría conformado el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, Asociación para el Desarrollo Rural. ¿Con quiénes conformó esta asociación el señor presidente? Nada menos que con el señor Jorge Enrique Simóes Barat, que es, o en ese tiempo, todos ya sabemos que era el más alto funcionario de Odebrecht en el Perú. Y no solo lo firmó con él, también lo firmó o constituyó esta asociación con el señor Jorge Camet. ¿Quién es el señor Jorge Camet? Representante de la empresa JJ Camet. Y con el señor José Graña Miro Quesada. ¿Quién es el señor José Graña Miro Quesada? Era representante de la empresa Graña y Montero. ¿Y qué coincidencia que estas empresas se hayan consorciado, Odebrecht, JJ Camet y Graña y Montero, para el tema de la interoceánica? Donde ya se supo, donde se sabe, ¿no? Que hubo el pago de 20 millones de coimas al expresidente, ahora prófugo de la justicia, Alejandro Toledo. Ya sabemos cómo terminó esta historia. Una procuradora del Estado, despedida en vivo y en directo en nuestro set de televisión, por osar preguntarle al presidente quién estuvo a cargo del proceso de concesión de la interoceánica, si él había brindado o no alguna consultoría a una empresa del consorcio Odebrecht. Bueno, la reacción del señor presidente, como ya lo he manifestado, fue que se ofuscó. Incluso se levantó del asiento donde estaba sentado, evidentemente molesto. Su abogado lo calmó, inmediatamente se opuso a la pregunta. Yo repliqué acerca de la utilidad y pertinencia que tenía la pregunta a efectos de que el señor presidente contestara. El fiscal, quien dirige la investigación, que es el director de la investigación, el doctor Hamilton Castro, declaró fundada la oposición del abogado de la defensa, el señor presidente, y evidentemente la respuesta a esta pregunta nunca fue dada, ¿no? Como se sabe, el presidente goza de inmunidad, y durante los cinco años que dure su mandato, no puede ser sujeto de ninguna investigación judicial. Sin embargo, de probarse que Marcelo Odebrecht no miente, el Congreso sí puede pedir su vacancia por incapacidad moral. Se produciría una crisis política que podría llegar eventualmente hasta la vacancia de PPK a través de un juicio político. Eso, por supuesto, no está considerado en la letra de la Constitución, pero lo que muestra la experiencia de América Latina es que se ha vacado a presidentes por menos que esto, ¿no? Ni Barata ni Odebrecht son la última palabra. Son personas que, si bien es cierto, están colaborando, esa colaboración hay que mirarla con lupa, porque proviene de personas que han cometido delitos, personas inescrupulosas, que no tenían ningún remordimiento ni un atisbo de duda para poder coimear a alguien. Entonces, estamos partiendo de una declaración de una persona que ha sido un delincuente o que es un delincuente. Entonces, hay que mirarlo en esos términos. De lo único que podemos estar seguros es que en el caso Odebrecht hay mucho en juego. No solo hablamos de una presión política, sino también de una presión económica. Porque no nos olvidemos que también desde la Procuraduría he sido yo la única que de manera insistente he venido pidiendo que los representantes de las empresas peruanas más importantes del país, como Grañe Montero, JJKMED, ICSA Contratistas, sean incorporadas en la investigación en calidad de investigados. Hasta la fecha, ellos no tienen la calidad de investigados. Paso a investigar la caja 2 de Odebrecht. Es donde están los pagos que se hacían para los sobornos y otro tipo de operaciones aparentemente legales, pero con una segunda intención. ¿Cómo sería esta? ¿Si es verdad lo que dice Odebrecht? Entonces, ahí tendría que estar algún tipo de pago, de transferencia de la caja 2 a alguna de las empresas de PPK y Sepúlveda. Lo que resulta extraño es que el juez Richard Concepción Carguancho decidió que Jorge Barata, el ex número uno de la empresa brasileña en el Perú, continúe en calidad de procesado y ya no de colaborador eficaz. ¿A quién no le conviene que cante Barata? Pero Pablo Cuchisqui podría estar envuelto en el caso de corrupción más grande de América Latina. Todo parece indicar que así es, ¿no? Si ya llega de manera formal estas declaraciones que habría tenido Marcelo Odebrecht y lo que ha salido en los medios de comunicación, que él habría señalado esto acerca del señor presidente, pues tendríamos que, bueno, la fiscalía definitivamente tiene que investigar. Y como dijo el fiscal de la Nación, el titular de este organismo del Estado, hay que investigar caiga quien caiga. La pregunta es, ¿los actuales responsables de investigar este caso harán su trabajo como corresponde o el color de las camisetas políticas y empresariales terminará imponiéndose a favor de Odebrecht? Bien, y nosotros tenemos aquí en nuestras manos una declaración testimonial de Pedro Pablo Cuchisqui Godar, presidente constitucional de la República. Es un documento que corresponde al 3 de abril de este año, cuando el fiscal Reinaldo Ariano Avia Arrieta, fiscal provincial del tercer despacho de la segunda fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, lo interrogó. Y en la pregunta número 11 de este pliego de preguntas, se le cuestiona lo siguiente. Señor Cuchisqui, señale si usted recuerda haber recibido algún aporte para su campaña en las elecciones del año 2011 por parte de la persona de Jorge Barata o por parte de la empresa Odebrecht. Cuchisqui responde, no recuerdo. Repito, no recuerdo. Que no es igual a no recibí. Son respuestas parecidas, pero no iguales. Está con nosotros José Klimper, secretario general de Fuerza Popular, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, señor Klimper. Gracias por estar con nosotros. Partamos de lo que fue la noticia en los días previos al partido de fútbol que nos ha tenido a todos paralizados. El diario del comercio tituló que Keiko recibió dinero de Odebrecht y tengo entendido que el contenido de todo el interrogatorio tiene mucha más información. A ver, el día jueves 9 pasado, hoy 10 viernes 17, se realizó el interrogatorio en la ciudad de Curitiba y nosotros acreditamos dos abogados. ¿Por qué se nos permitió a nosotros acreditar un abogado peruano y un abogado brasilero? Porque nosotros somos parte imputada en el juicio. Yo tengo aquí las citaciones, a pesar de que ya concurrí en tres oportunidades a la fiscalía a declarar, acá yo tengo una nueva citación que tengo que ir el 28 a las 14 y 15 y el imputado es Partido Político de Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Nace esta investigación por la frase que finalmente nunca existió aumentar Keiko 500 y hacer visita. ¿Por qué nunca existió? Porque en la entrevista del jueves pasado, en presencia de los fiscales peruanos, dos fiscales peruanos, del fiscal, que allá le llaman procurador nacional, al fiscal Orlando Martelo, de nuestros abogados, el señor Marcelo de Brecht y de su abogado, él explicó que eran dos frases distintas. Una era aumentar Keiko 500, punto, y hacer visita a Venezuela a otra cosa. Y es decir, alguien la cortó. Alguien la cortó en este sistema de trascendidos que hay en el Perú, creo que fue IDL Reporteros, se publica, entonces se genera un gran... de que ya era una prueba, obviamente no es una prueba, un recordatorio que puede haber escrito el señor Odebrecht. ¿Pero qué significaba aumentar Keiko 500? Primero lo sabemos. Marcelo Odebrecht no recuerda haberlo escrito, no recuerda por qué lo escribió, y él induce, a partir de la pregunta del fiscal peruano, él dice que será 500 mil dólares y que será aumentar porque seguramente se le ha dado, pero que él no puede confirmar ni que le dio, ni que Jorge Barata en Lima le haya dado, y que él no lo recuerda. Incluso hace un gesto que se va a poder ver cuando venga el video. ¿Va a venir ese video? Nosotros esperamos que sí, debería venir el video junto con la transcripción. Pero entiendo que hay algunas medidas para que este video se demore en el camino. Bueno, lo que sucede es que como nosotros somos parte imputada y tuvimos testigos presenciales ahí, el jueves en la noche, en la relación cliente, digamos, nosotros somos clientes, el estudio Guardia Oree, Oree Guardia que vaya, nos informan sobre las preguntas que se le hacen vinculadas a Keiko. Pero también se nos dice que hay muchas otras preguntas no vinculadas a Keiko, porque nosotros no entendíamos que había demorado cinco horas el interrogatorio. Hablando de Keiko. No, porque cuando nos hacen el informe, nos hacen un informe chiquitito, y eso demoró cinco horas, y entonces ahí nuestros abogados nos explican, no, también se habló de otros personajes, pero por secreto profesional nosotros no les podemos informar a ustedes. Nosotros podemos informarles lo que se habló de Keiko, que era nuestro cliente. Lo que la sociedad peruana que buscó esto, que inventó la frase, que quiso convertirla en prueba, la que buscó ir a entrevistar al señor Odebrecht, lo que no sabía, era que se iban a encontrar con una caja de Pandora, y que iban a haber preguntas sobre otros temas, sobre otros personajes, sobre otras épocas. De eso nosotros no tenemos información, pero tenemos información muy precisa sobre lo que se dijo y sobre lo que no se dijo. Toda vez que nuestro abogado firmó un acuerdo de sigilio, de secreto, nosotros no salimos a comunicar, pero al día siguiente el diario El Comercio pone un titular que yo lo he calificado de infame, porque asevera que el señor Marcelo Odebrecht confirmó que se financió a Keiko. Y eso es mentira. De ahí nosotros hemos anunciado y hemos mandado las cartas notariales a la periodista Graciela Villasís y al director Fernando Berkemeyer dándoles el plazo de ley de siete días para que se rectifiquen y si no se rectifican, cosa que yo espero que hagan, nosotros quedaremos en posición de poder querellarlos por delito de difamación contra el honor y eventualmente por daños y perjuicios. Ahora, si la frase ha sido editada, es decir, aumentar 500 y hacer visita no es la frase correcta, pero aumentar Keiko 500 sí, este aumentar Keiko 500 no significa que le dieron dinero. O sea, en ese extremo, ¿cuál sería la difamación? No, la difamación es el titular del diario El Comercio. No el contenido de la nota. No, el contenido también habla un poco de la frase, no es tan grave el contenido como el titular. Ciertamente, el titular no se basa en la nota, el titular se basa en el odio al fujimorismo y en una infamia. ¿De quién? ¿Del director del comercio? Del que lo puso, a mí no me consta quién lo puso. Pero en todo caso... Un director aprueba los titulares del diario. En todo caso, nosotros, frente a ese titular, el mismo viernes, al día siguiente, nosotros presentamos a la Procuraduría General del Brasil la solicitud para que se nos envíe la transcripción o se nos levante el sigilo. Y este pedido se justifica por las inverdades que están siendo declaradas en los medios de comunicación del Perú a través de noticias falsas, distorsionadas contra la señora Keiko, etc. Ustedes como parte en el proceso tienen derecho a pedir el íntegro de la transcripción del interrogatorio. y lo hicimos al día siguiente. Pero, de ahí, el fiscal peruano, Alfonso Peña Cabrera, que es el fiscal superior coordinador de la cooperación internacional, que no estuvo presente, estuvieron presentes los doctores Vela y Domingo Pérez, ya anunció que, en estos días él anunció que en 15 días él recibía la transcripción que la tenía que mandar a traducir para incorporarla al cuadernillo. En todo caso, nosotros estamos muy seguros de lo que se dijo y de lo que no se dijo. En su momento, yo puse un tuit formalmente anunciando lo que no se dijo. Y yo no quise poner palabras en la boca del señor Odebrecht y en el tercer punto del tuit dije que el señor Odebrecht no podía confirmar que el señor Barata había dado. Tampoco dije que lo negaba, porque el señor Barata tiene que, como seguramente, va a corroborar que él no le dio. Pero yo fui fiel a lo que dijo el señor Odebrecht. ¿Podría decirnos, señor Klimper, qué fue lo que dijo Marcelo Odebrecht exactamente sobre Keiko Fujimori y Fuerza Popular? Nosotros estamos bajo un acuerdo de sigilo, Beto. Pero durante toda la semana, desde el domingo hasta hoy día inclusive, han habido filtraciones, GatoEncerrado.net. Es un portal web. Es un portal web. Está en su séptima entrega sobre el tema. Esta es la séptima entrega. IDL Reporteros de Nudes de El Comercio dice. Entonces, en este momento, quienes tendrían que salir con un comunicado, por lo menos para decir que esto no es verdad, que esto no se dijo, incluyendo eventualmente lo del señor Kuchins y lo del doctor García, etcétera, es la Fiscalía. Pero la Fiscalía deja que esto prosiga. Y en ese sentido, yo sí voy a violar ese acuerdo de sigilo, porque no se pueden seguir violando honras y permitiendo que sectores que lo único que buscan es atacar a Keiko, estén señalando y que esto se convierte en una verdad que termina la Fiscalía. ¿Qué es el papel que ha sacado de su bolsillo? Estas son mis notas que yo tomé el jueves en la noche cuando el doctor Edward García, avisándome que estaba bajo sigilo, me dictó lo que, como cliente, repito, como Secretario General de Fuerza Popular, él me dictó las notas que él había tomado sobre de las declaraciones de Marcelo Odebrecht. Y hay dos preguntas. Sobre la frase hacer visita es otra cosa, contesta el señor Odebrecht. No tiene nada que ver con la frase aumentar 500 a Keiko. Esta nota está mezclada, no tiene nada que ver con la otra. No sé si la frase aumentar 500 me corresponde o proviene de Barata. Lo que sí tengo certeza es que el apoyo a Humala salió de aquí. En todo caso, Barata debe saber eso. Ese monto probablemente sea 500 mil dólares, pero yo lo deduzco de la anotación de su pregunta. Nuestro abogado de Brasil, el doctor Bernau, pregunta, ¿es esa una hipótesis? Sí, es una hipótesis, no está en mi cabeza. Es una hipótesis por la pregunta. Eso es lo que contesta el señor Marcelo Odebrecht. Y eso es lo que se podrá corroborar dentro de una semana, dentro de dos, dentro de cuatro, cuando llegue el video con los gestos del señor Odebrecht y cuando llegue la transcripción. Y eso es lo que tiene que estar en el cuadernillo fiscal. Y esa información que usted nos acaba de leer y que no ha sido difundida y que, como usted mismo está aceptando, constituye una violación del acuerdo de sigilo, ¿no podría tener alguna consecuencia en el proceso? No creo. Y no creo porque una información similar la tiene Gato encerrado, una información similar la tiene IDL. Entonces, por eso es que nosotros estamos hemos esperado nueve días y es la fiscalía peruana la que tiene que poner un alto en todas estas especulaciones y atenerse al video. En todo caso, yo me hago responsable, no es el doctor Edward García quien ha roto el sigilo, soy yo en defensa del partido y en defensa de la figura de Keiko. Nosotros hemos visto que todos los días todo el mundo dice trascendidos y a partir de trascendidos la fiscalía nos interroga a mí y mi rol de secretario general de Fuerza Popular la fiscalía peruana me ha hecho y así consta en los cuadernillos la pregunta ¿qué significa aumentar Keiko a 500 y hacer visita? Frase que no existió pero la fiscalía me lo ha preguntado en un cuadernillo. bien señor Krimper tenemos que dar paso ahora a un reportaje que ha preparado Álamo Pérez Luna sobre las dos acusaciones constitucionales que se han hecho contra el fiscal de la nación Pablo Sánchez una proveniente del congresista de Fuerza Popular Daniel Salaberry y la otra de la congresista hoy independiente Jenny Vilcatoma veamos en el lapso de una semana los congresistas Daniel Salaberry de Fuerza Popular y la independiente Jenny Vilcatoma han acusado constitucionalmente a Pablo Sánchez fiscal de la nación buscando destituirlo e inhabilitarlo sus denuncias han sido aceptadas en solo unas horas por el congreso ¿cuál es el verdadero objetivo de esta evidente movida política? ¿qué es lo que se busca finalmente y además quién está detrás de estas denuncias? la acusación realizada por el parlamentario de Fuerza Popular el 6 de noviembre pareciera formar parte de una operación política para blindar a su máxima lideresa Keiko Fujimori el objetivo sería desestabilizar y desprestigiar al ministerio público y limpiar a la ex candidata de las acusaciones en su contra es decir de lo que confesó Marcelo Odebrecht que la compañía constructora brasileña le habría entregado medio millón de dólares a Fuerza Popular para financiar su campaña presidencial y que previamente también le habría dado otra suma de dinero a través de Jorge Barata la denuncia constitucional aprobada por la subcomisión de acusaciones constitucionales presidida por la también fuyimorista Milagros Takayama también busca desacreditar de pasadita a los fiscales Rafael Vela José Domingo Pérez y Walter Villanueva los que interrogaron a Marcelo Odebrecht en Curitiba Brasil no olvidemos que José Domingo Pérez ha pedido citar a Jorge Barata nuevamente y que ayer precisamente el juez Richard Concepción Carguancho ha anulado la condición de colaborador eficaz que tenía Barata cuál es la importancia de esa decisión que retrasa el envío oficial de las declaraciones que hizo Marcelo Odebrecht en Brasil ante los mencionados fiscales y los dos abogados de Keiko Fujimori y allí es que surge la segunda hipótesis el fuyimorismo es el único que quiere traerse abajo al fiscal de la nación y desequilibrar al ministerio público en el interrogatorio Marcelo Odebrecht en Curitiba el 9 de noviembre pasado el ex directivo brasileño dijo que su empresa hizo aportes económicos a las campañas presidenciales más importantes del 2011 ¿Cuáles eran las candidaturas más poderosas? Recordemos la del partido nacionalista de Ollanta Humala que obtuvo más de 4 millones y medio de votos la de fuerza 2011 de Keiko Fujimori que consiguió casi 3 millones y medio y la de alianza por el gran cambio de Pedro Pablo Kuczynski que obtuvo 2 millones 700 mil votos Odebrecht también dijo que su empresa contrató como consultora PPK luego de que él abandonara el gobierno de Toledo supuestamente para limar las perezas provocadas por la negativa del actual presidente a que se construyera la carretera interoceánica sur el miércoles en un mensaje a la nación el presidente Kuczynski dijo que como jefe de estado él respalda la lucha contra la corrupción y que nunca recibió dinero de Odebrecht se afirma que después de haber sido ministro se me contrató como consultor financiero de dicha empresa esta supuesta afirmación también es falsa como lo afirmé ayer en mi cuenta de Twitter no he recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis dos campañas electorales ni en el dos mil dos mil diez once con la alianza por el gran cambio ni en el dos mil quince dieciséis como consta en la documentación que poseen las autoridades electorales del Perú es mi deber como presidente de la república respetar y respaldar a nuestras autoridades fiscales judiciales y a su legitimidad por qué se sabe qué dijo Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori y Alan García y no lo que se le preguntó por el presidente Kuczynski más aún se ha trascendido que la mayor parte del interrogatorio realizado en Curitiba se refiere a los tratos entre Odebrecht y PPK por qué habrán sido destituidas realmente las ex fiscales Julia Príncipe y Caterin Ampuero no olvidemos lo que dijo Ampuero cuando fue entrevistada en este programa recordarás que frente al pedido de que se abra investigación al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski que eso lo interpuse en marzo del presente año cuál ha sido la respuesta de la fiscalía lo que han hecho con la denuncia es disculpen el término los televidentes pelotearse uno de los extremos de la denuncia han sido por ejemplo la transferencia que recibió el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski de un cuarto de millón de dólares de una offshore constituida en las islas Gran Caimán que todos sabemos que es un paraíso fiscal ¿verdad? correcto y también de una empresa de una de las tantas empresas de Odebrecht ¿no? hay empresas que están vinculadas con el señor presidente ¿cuál es una de estas tantas empresas? Capital y American Enterprise que están me parece que fue de Odebrecht Latin Best la verdadera razón por cual me despiden es porque evidentemente yo era muy incómoda para el gobierno desde el día que pedí al fiscal de la nación apertura en una investigación contra el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski y tampoco dejemos de lado la curiosa explicación que dio al respecto la ex ministra de justicia Marisol Perestello nunca me gustó esta chica te reconoces en esas palabras pero las he hecho públicamente ¿por qué nunca te gustó esta chica? porque no me gustan los estilos no me gusta la forma ¿no te gustó que dijera que tenía los ovarios bien puestos? no me gustó ¿te pareció vulgar? me pareció que mira yo soy una mujer que dice muchas lisuras pero respeto al público que me está escuchando ¿ovario no es lisura? no la expresión no es la expresión de un procurador que está defendiendo en este momento el proceso más importante del país mientras tanto PPK aparece sonriente en la puerta del Palacio de Gobierno felicitando a la selección nacional cuando la mayoría de nuestros futuros mundialistas ya partió a los países en los que juegan ¿por qué no lo hizo ayer jueves o el miércoles en el mismo estadio nacional tras el partido? ¿estaba muy ocupado preparando su mensaje a la nación? ¿el que fue emitido justamente la tarde del miércoles? solo unas horas antes del trascendental partido de fútbol entre peruanos y neozelandeses lo hizo hoy para seguir sacándole provecho a la popularidad de la blanca y roja alguien dijo la cortina de humo perfecta porque es por lo menos curioso que toda la información se desclasifique y se filtre a la prensa en las horas previas al Perú Nueva Zelanda sí y que además solo se desclasifique todo lo que se dijo sobre los otros acusados menos sobre PPK no olvidemos tampoco que el 3 de abril de este año el presidente Kuczynski en calidad de testigo hizo una declaración ante el fiscal Reinaldo Avia Arrieta cuando el representante del ministerio público le preguntó al mandatario si recordaba haber recibido algún aporte para su campaña presidencial de 2011 de parte de Jorge Barata o de Odebrecht PPK simplemente respondió no lo recuerdo es decir no lo negó simplemente dijo que no lo recordaba en ese interrogatorio también estuvo presente la fiscal Caterina Ampuero cuando me tocó interrogar al señor presidente la primera pregunta que yo le hago es justamente esta para que si has brindado servicios de consultoría y que dice bueno él se ofuscó con la pregunta se levantó de donde estaba sentado ofuscado molesto y no me contestó su abogado se opuso a la pregunta por momentos parecería que todos los personajes como si fuera una película de suspenso se están apuntando entre sí quien dice la verdad y quien miente y en todo caso cual es el arma del presidente Kuczynski en este momento que alguna fuente estatal filtre a la prensa todo lo que se ha dicho sobre Keiko Fujimori y Alan García o indultar a Alberto Fujimori para crear un sisma político en el partido naranja y que la opinión pública se olvide de Odebrecht y barata por un tiempo las intrigas entre los pasillos las puñaladas por la espalda las gargantas profundas y la lucha de poderes entre los personajes principales de esta teleserie política no solo no han terminado todo lo contrario esta historia recién comienza bien y queríamos comentar un oficio que ha enviado hoy el fiscal provincial y presidente de la junta de fiscales provinciales de Arequipa el doctor Herbert Michael Rivera Vegaso este es un oficio que se ha enviado a todos los fiscales provinciales de las diversas fiscalías de Arequipa y se solicita lo siguiente dice tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de hacer su conocimiento que por acuerdo a la junta de fiscales provinciales de todo el país se ha determinado llevar a cabo una vigilia en respaldo a la gestión del señor fiscal de la nación doctor Pablo Sánchez Velarde no más abajo dice que las acusaciones son represalias contra el ministerio público y que se convoca a todos los fiscales provinciales a asistir obligatoriamente a la plaza de armas de Arequipa el martes 21 de noviembre a las 19 horas debiendo llevar consigo una vela blanca ¿ah? ¿qué les parece? o sea francamente el fiscal provincial se ha excedido de entusiasmo porque no solamente lo ordena sino que lo escribe vamos a ver cuál es el poder de convocatoria que tiene en esta vigilia espontánea ¿no? en esta en esta este de reunión de fiscales premunidos de velas blancas es una obligación ¿qué pasa si no van? ¿cuál es la sanción? señor fiscal Gerber Rivera interesante ¿no? vamos a una pausa ya regresamos estamos de regreso en Veto a Saber continuamos conversando con José Krimper secretario general de Fuerza Popular y quería preguntarle sobre estas acusaciones constitucionales al fiscal de la nación a quien todo un sector de la opinión pública ve como una víctima de la represalia del fujimorismo por haber osado investigar a Joaquín Ramírez entre otros a ver yo puedo comentar una que es la la del congresista Sara Berri no la del congresista Vilcatoma ex fujimorista ex congresista por Fuerza Popular porque no no es fujimorista ¿fujimorista nunca fue? digamos no está inscrita en el partido no nunca estuvo inscrita en el partido pero en todo caso la la acusación que formula el congresista Sala Berri la formula el lunes a las 9.05 de la mañana esa es la hora de ingreso a mesa de partes y la reapertura del caso del Joaquín Ramírez después de cuatro años de mantenerlo en investigaciones y archivarlo porque no encontraron nada y no hay ningún problema en que lo vuelvan a reabrir se realiza a las 4 o 5 de la tarde por la fiscalía el mismo día el mismo día lo importante es que es muy difícil que a las 9 de la mañana se haga algo como consecuencia de algo que va a suceder a las 4 o 5 de la tarde es al revés yo no estoy afirmando que esto sea al revés de repente ellos creyeron que era importante y la denuncia está basada en temas de lucha contra la corrupción en general y más allá de si al final se van a obtener los 87 votos que se necesitan y yo creo que es importante que se haya hecho visible el tema de la lucha contra la corrupción por ejemplo en estos días no sé si ayer si hoy recién el fiscal superior el fiscal de la nación Pablo Sánchez ordena abrir instrucción por la muerte del señor Fasabi 29 meses después que sucedió Emerson Fasabi recordemos a quienes no tengan el nombre presente era el asistente chofer de Ollanta Humala que murió extrañamente de circunstancias nunca aclaradas y ahora y se le transportó en circunstancias raras por personal a cargo del expresidente Humala se le enterró por personal de palacio de gobierno por eso digamos hay toda una seguidilla de temas es un caso donde la presunción es que hubo algo raro pero recién 29 meses después el fiscal de la nación ordena que se abra una instrucción una investigación preliminar y lo mismo en general se ha hecho visible este contrapunteo que ha habido entre el fiscal Castro en televisión con el fiscal de la nación y las empresas consorciadas sobre si están investigadas o no una cosa de locos o sea a ver la denuncia de Salagherri se sustenta en que la fiscalía no estaría haciendo su trabajo a la hora de investigar a las empresas consorciadas como desmentido a esto la fiscalía dice bueno nosotros si estamos investigando a Grañi Montero y luego Grañi Montero emite un comunicado diciendo a nosotros nadie nos está investigando por si acaso mira el 5 de octubre todos los congresistas presentes en el hemiciclo por 98 votos a favor cero en contra cero abstenciones este es el acta del congreso votaron a favor de abrir esta investigación que no quiere decir ni sentenciar ni decir que son culpables ni decir que necesariamente se han cometido delitos decreto de urgencia que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del estado en caso de corrupción esa es la ley esa es la ley que ya existía pero no estaban incluidas 98 congresistas votaron a favor o sea vota el oficialismo a favor también el oficialismo votó 12 a favor cero en contra el 5 de octubre hoy día 17 de noviembre cuando hay una votación así normalmente se exonera segunda votación porque es la práctica parlamentaria sin embargo por la responsabilidad fuerza popular que presidía la comisión dijo no vamos a segunda votación y la segunda votación se difirió y en el camino congresistas de todas las bancadas no de fuerza popular pedían no solamente que se realice la segunda votación sino adicionalmente se escuchó palabras como intervención como embargo cosa que nosotros creemos que no debe ocurrir porque no hay no se ha aprobado ningún delito sería inconstitucional y entonces en la junta de portavoces del miércoles antes que declare el señor Barat el señor Marcelo Odebrecht se aprueba de que ya mañana tiene que haber después de cinco semanas la segunda votación y esta se realiza el mismo jueves nueve de la declaración y hay veintinueve votos en contra pero no en contra porque estuviesen en desacuerdo sino en contra porque querían ser mucho más radicales y querían casi tomar las posiciones de un juez ya sentenciando cuando no se ha hecho ninguna investigación sin embargo a pesar de que esto es multipartidario el comercio de hoy día en su página web a las once y diez de la mañana el comercio dice que uno de los principales puntos del conflicto entre la mayoría fujimorista del congreso de la república y el ministerio público es la situación legal de las empresas peruanas socias constructoras y le carga las tintas al fujimorismo cuando no es un tema el fujimorismo es un tema del congreso en pleno y independientemente que prospere o no la sanción al fiscal de la nación nosotros estamos muy satisfechos que se haya hecho visible que a nivel de investigaciones preliminares a nivel de investigaciones preparatorias se está cargando sobre un grupo y se está dejando de investigar a todos los demás grupos y eso no le hace bien a la salud de la moral y de la lucha contra la corrupción ahora usted ha sido director de Graña y Montero nueve años y en este interrogatorio se ha mencionado a Graña y Montero en cual interrogatorio a Marcelo Odebrecht lo que nuestros abogados nos han informado son las preguntas vinculadas a Keiko si nos han mencionado que ha habido interrogatorios de personas del sector público y privado del pasado y del presente más no ellos ya no por un tema de sigilo sino por un tema de esto profesional digamos ellos no pueden hablar de terceras personas ellos están contratados para ver estrictamente el tema de Keiko ¿cuántas preguntas eran sobre Keiko? una corta minoría una muy corta minoría ¿cuántas preguntas son en total? fueron muchísimas más de las que el Comercio o Perú 21 anunció el día anterior cuando se publicó creo que fue Perú 21 publicó estas son las 48 preguntas que tendrá que absorber mañana Marcelo Odebrecht el número real de preguntas fue muchísimo mayor muchísimo mayor muchísimo mayor y poquitas vinculadas a Keiko yo creo que yo creo que cabe digamos cabe aquí la 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 especulación saludable de que si son empresas y personajes del 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 poder pues están ahí Ollantumal Alejandro Toledo Alan García lo que pasa que si seguimos especulando y a partir de especulaciones hacemos aseveraciones continuamos en un clima que no conduce a nada bueno para el Perú lo que todos deberíamos hacer es sumarnos al pedido de fuerza popular hecho a través de nuestro abogado en Brasil para que se levante el sigilo que venga el video que vengan las actas y que sean públicas eso es lo que nos conduce a una investigación real y que se contraste esto que ha dicho el señor Marcelo Odebrecht con lo que va a decir en su oportunidad el señor Barata que tiene que ser investigado por el escuerto carguancho de acuerdo a la resolución de hoy día el entusiasmo con que usted pide que venga el video podría hacer pensar que tiene la certeza de que este video va a ser demoledor para Kuczynski no tengo la absoluta certeza que este video va a ser libertario para Keiko y para fuerza popular que somos los imputados en el proceso abierto y somos los que hemos acreditado a un abogado ya para eso nosotros mi encargo es demostrar que todo lo que se ha dicho con respecto a nosotros es mentira yo tengo de eso certeza de lo demás no solamente no quiero tener certeza lo que quiero es que las investigaciones se hagan no a partir de trascendidos no a partir de lucubraciones sino a partir de las fuentes reales fuentes reales que existen que se llaman video que se llama transcripción que se llama traducción en una carpeta fiscal ¿por qué se quieren traer abajo el fiscal de la nación? nosotros nosotros lo que queremos es que hay una lucha contra la corrupción real no solamente enfocada en fuerza popular y en sus cocteles no solamente enfocada en un dicho de aumentar Keiko 500 y hacer visita una frase que no existe y que se crea queremos que realmente se luche contra la corrupción en todo su no tenemos nada con OAS ¿dónde está el hospital de Cusco? entiendo que mañana vas a Cusco ahí está el hospital de OAS ¿dónde está Línea Amarilla? que ya vendió ¿dónde están los peajes? es decir queremos que todo el tema no solo de Odebrecht el tema de la inversión pública de los gobiernos subnacionales de los gobiernos del Cusco de Ancas de lo que hubiese queremos que haya una lucha frontal contra la corrupción este es el momento de hacerla y el encargado es el fiscal de la nación la fiscalía personificada por el fiscal de la nación ¿considera que el presidente Kuczynski ha sido por lo menos benévolo o amable con la situación de Ollanta Humala y su esposa cuando se ha referido a ellos con pena de que estén presos y condoliéndose de su situación? ¿me pides una opinión subjetiva que entonces la voy a dar a título personal ya no como secretario general de Fuerza Popular yo quedé muy impactado por los primeros nueve o diez programas de Beto Saber todos demostrando ya más demostración uno podía ver que el capitán Carlos había sido presidente de la república me es difícil pensar que una autoridad pueda hacer un comentario como el que hizo el presidente Kuczynski después que se hizo público y evidente con tantas con tantos testimonios pruebas han hallado los cuerpos y y y y que más bien los peruanos tendríamos que decir donde estuvimos que permitimos que un asesino en serie sea presidente y esto lo digo a título personal y donde estuvieron los fiscales porque los fiscales también vieron esos programas y es no ha pasado nada es como si no hubiera existido a partir de la denuncia podrán decir que es coincidencia a partir de la denuncia se ha ordenado abrir una investigación preliminar para el caso Fasabi que tiene madre que tiene hermanos que tiene parientes que tiene memoria bien señor Krimper el tiempo nos ha ganado muchas gracias por haber estado en el programa esta noche nosotros nos vamos a una nueva pausa no sin antes recordarles que este domingo ATV repetirá el partido que nos hizo vibrar a todos los peruanos este domingo a las 6 de la tarde podrán volver a ver el partido Perú Nueva Zelandia que nos llevó finalmente al mundial vamos a una pausa bien en los últimos días en el congreso se está discutiendo un proyecto de ley que intenta no regular sino prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación peruanos tal como lo oye esta es una propuesta que increíblemente ha sido firmada por congresistas bastante inteligentes como Mauricio Mulder pero que de verdad si nos ponemos a ver es una propuesta realmente absurda y no porque desde aquí desde un canal de televisión nos sintamos directamente afectados que por supuesto la publicidad es la fuente de ingresos de todos los medios pero ese no es el punto el punto es que el estado necesita de los medios de comunicación para llevar a cabo campañas de salud campañas educativas campañas de cómo votar campañas de cómo realizar el censo etcétera 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 hay miles de mensajes que el estado necesita enviar a la población a través de los medios masivos de comunicación ¿cuál es el supuesto? el supuesto es que la publicidad estatal se usa para beneficiar a determinados medios de comunicación que son amables con el gobierno ¿no? en términos muy criollos se usa como premio a los medios mermeleros Twitter, Facebook, Google podrían comunicar los mensajes del gobierno es una propuesta a todas luces absurda y yo creo que espero que los congresistas tengan a bien revisarla y darse cuenta que el estado no va a poder usar solamente las redes sociales y Canal 7 para comunicar sus mensajes tenemos que irnos nos vemos el lunes los dejamos con ATV Noticias